¿Ya jugaron al juego que es de Olimpiadas, por ejemplo, en el cual soy muy bueno? No, a ver. ¿Tú? ¿Enemono? No, yo estaba viendo el de F9, el F9, el F9, el F9, pero no me... Lo estaba buscando. ¿Quieres jugar ese? Es que sí, me gustaría, pero no... A ver, juguemos tu juego de mierda. A ver, pero déjame... Los Olimpiados, ahí sí. Hay un 9 páginas a Freddy. Vamos a joder, Nenín. A ver, Nenín, pues pásanos el puto código porque no me deja entrar, güey. Cuesta 10 Robux. ¿Lo haces tú, Nenín? Que no tienes Robux, mi Nenín, para comprar el pinche servidor, pero sí tienes Robux para gastártelos en pendejadas. Pues sí. O sea, si quieres le meto dinero aquí, pero es que luego me manda notificación en el banco. A ver, ¿cómo se llama? Güey, batallas de rap, perro. Hay uno de batallas de rap, loco. Y que los niños activen su micrófono. Es broma, Nenín, vamos a jugar a Final Fantasy. A ver, si quieren yo lo hago, el de Defensa Freddy. Güey, no nos banean, napa. Tú tranquilo, mi Nenín. Güey, estás conmigo, perro. Mira, güey, si nos intenta banear, lo compramos. A ver, nos compro. Ya creaste. ¿Cuál vamos a jugar? ¿Batallas de rap? Batallas de rap, batallas de rap, Nenín. ¿O qué? ¿Tienes miedo, pinche culo de mierda? A ver, espérate. Dale, pues dale, chinga de su madre. Es broma. A ver, déjame hago también el de Final Fantasy Freddy porque Nenín no sabe... No, ya estoy abriendo las batallas de rap. No encuentra. ¿Tienes de su talla? Es mi turno, es mi turno, pinche perro. Cállese a la verga. Güey, ya me están baneando el micrófono. Ya mejor, ya vamos al de Final Fantasy Freddy, güey. Ya me lo están baneando. Eh, güey, ¿cómo le hiciste para ponerte esa mascarita, güey? Porque yo soy el Final Fantasy Freddy, güey. Ah. Yo participé. Tú hiciste doblaje, ¿no? Si no me equivoco. Hice doblaje, güey. Ya, ya. ¿Cómo es Jeff? ¿Te la doblaste al Freddy? ¿Te la doblé al Freddy? Oye, ¿cómo estuvo eso, papá? Nunca te pregunté, güey. ¿Qué, güey? Así está chida de esa experiencia, güey. O sea, ya viéndolo después, ya no me gustó, güey. Ah, ¿no te gustó a ti? O sea, ya después cuando vi la película ahí... Ya, ya, ya. ¿No te mandó mensajar algún pinche actor de doblaje que dijo... No mames, mejor Roger, me permito. Pues lo más probable es que sí alguien me haya dicho eso, pero pues no, 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 no me fijé. Ok, al Space se pone la máscara, ¿ok? Ah. Recuerden que la máscara solamente se la tienen que poner con... Ah, el chile no recuerdo, güey. Mira, tienda. Mira, acá están los monitos. Pero, pero, aquí hay un mono, güey. Que yo lo veo bien, verga. Mira, podemos comprar trampas, güey. Un taser. Emisión de señal. You better watch out. You better watch out. You better watch out. Santa Claus llegó. Nunca has ido al Choc y Cheese tú, nenito, güey. Ahora para que te la pases bien. Yo sí, pero al de United States, no, no es de acá. ¿A poco si cruzas muy seguido para Estados Unidos, mi papá? Fíjate que yo pensé que no. Sí, güey. Tiene una cuadra San Diego, este verga. Uy, ya valió verga en el internet. Yo valió verga. ¡Ey! ¿Cómo lo hacemos? ¡Checoche! ¿Qué valió verga, Checoche, güey? Oigan, ¿dónde están? Eh, güey, ¿dónde están, güey? ¡Checoche, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Qué verga, güey! Tenga las luces, güey. Por no estar con los amigos, güey. Ah, pinche verga, güey. Ey, ey, ey. No te gastes la energía, pendejo. Interactúa. Ni a ver, espila aquí. Cabrón de mierda. Está muy sencillo. Solamente con el oído vamos a poder escuchar, güey. Güey, callen al señor. ¿Cómo lo callamos? A la R, ¿no? Dejas picado. Ahí está. Ok, es muy sencillo, güey. ¿Puedo salir, güey? Este es Fine Night Freddy. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Revisar las camaritas. ¿Puedo salir? Aunque las camaritas también nos ocupan electricidad. Ey, la chica está ahí dormida, güey. Ya se movió, güey, se movió. Hola. Hay una música, güey, y hay un niño con un balón. ¿Ese pedo qué? Joder. Ah, es cierto. La caja de aire. Eso siempre tenemos que estarlo girando, ¿eh? Eso cada cierto tiempo, güey. Porque si no, llega el Balloon Boy y nos coge. Ah, no, ese no es el Balloon Boy. El Balloon Boy, ese aparece cada cierto tiempo. El Balloon Boy está en la cámara 10, ¿eh? Están aquí en la cama. A ver. Yo voy a visitar a los animatrónicos un rato, ¿va? No, ahorita no va a pasar nada, ¿verdad, gente? Porque es el Puppet el que nos coge. Pues yo ando acá con los animatrónicos a toda madre. Eh, güey, es que también se metieron al pinche Fan Night Afraid donde parecen como 400 animatrónicos, güey. Se pasan de verga. Pero está bien sencillo, mi perro. Nada más no se acabe la batería. ¿Ey, yey, nenín? No sé. Ando turisteando acá, pa. Cierale, cierale, cierale. No le puedes cerrar. Nos metemos 5 segundos al paraíso. Ven, ven, ven. Te voy a hacer, hombre. A ver. ¿Cómo estás? Amigo. Hola. Chicos. Ya, yo no quiero estar contigo. Ok. Hola. ¿Por qué está yo armando el cinto abajo? Escúchenme. Ahorita no va a pasar absolutamente nada porque los muchachos usualmente esta primera noche es bien tranquila. Ahorita velo. Ni la caja de la música sirve. Güey. Yo la pizzería la veo a toda madre, muchachos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Lo que se murió. ¿Papá? ¿Se te fue el wifi? ¿Se está moviendo solo? No salgan. No salgan a la verga. No salgan. ¿No hay nada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pusieron un screamer, güey. Los hijos de puta, güey. ¡Uy! El Freddy se está moviendo. ¡Ay! ¡Los dos vienen para acá! Ven, 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 ven. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago, güey? Me quieren derriar. Escúchame. Hay pedos. Hay pedos. Ey, la caja de aire, güey. Yo la estoy manteniendo. Yo la estoy manteniendo esa. No, tranquilos. Perfecto. Soplen, soplen. ¿Cuál pinche caja de aire de música? You better watch, güey. Ey, el Freddy está en la cama nueve. Digo, en la cama. En la cama. Freddy está aquí en el motel conmigo, arriba de mí. Cinco noches. Rentamos ya la habitación. Porque se va a calor. Yo por cinco noches con Freddy, opa. En la cama diez, güey, está el Freddy, güey. Con el Balloon Boy. La chica está en el pasillito de la derecha, ¿eh? Por si quieren ahí. No, no, no la luces hasta que aparezcan, güey. Ey, ¿cómo alusan, güey? Ey, cámara tres. Está el Bonnie. ¿Por qué ya no suena la caja de aire, güey? Porque la caja de música está bien, güey. Yo la he mantenido, güey. Ey, perros, perros. Sonidito. Eso significa que hay algo, güey. Chicos, chicos. Alusen para acá el centro. Sí, 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 mi perro. Alusen para el centro. ¡Perro! Alusa, alusa. ¡Alusa! ¡Alúzalo! Ya, ya, ya. Tranquilos. Ahí vienen un chingo. ¿Qué hago, güey? ¿Nomás aluso? ¡Déjalo así, déjalo así, déjalo así! ¡Déjalo así, déjalo oprimido, déjalo oprimido! ¡Nos van a usar bucaque! ¿Nos metemos pa' acá o qué? Ahí se ven. Se apaga, güey, se apaga. Nos vemos, checoche. Nos vemos en el infierno, hijo de tu puta madre. ¡No! Se vienen a la verga los dos. Tú manté la caja, tú manté la caja. ¡Ah, no! Ponte la máscara, ponte la máscara. Ey, la caja musical. No, pero hasta que se meta, ¿no? Al Chile no recuerdo, güey. ¡Es la máscara, sí! ¡Es la máscara, es la máscara! ¡Quítale esa mamada y ponte la máscara! ¡Quítale al usar! ¡Nos acaba la batería, puñetas! ¡Ah, hey! Las cámaras, güey, las cámaras, la caja de música. ¿Va a valer verga? ¡Qué hizo la verga! ¿Cómo metralleta? Ok, me voy a quitar la máscara y voy a checar eso. Escucho algo a la derecha, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa? ¡Máscara, máscara! ¡La chica! ¡Máscara! 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 ¡Cuál se caga! Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. La caja de música, güey. ¡Oh, casi se acaba, ya casi se acaba! Ey, tenemos alerta en la 0-0 y en la 12. ¡Máscara, música, música! Ya, 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 la tengo, la tengo. ¿Vas a ver si vienen, eh? El Ferdi, el Ferdi de repente... ¡No, no! ¡Aléjate, puñeta! Ya, 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 ya. ¡Se metió, se metió! ¡Máscara, máscara! ¡Máscara, máscara, máscara! ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Condón, condón! Ya, se fue, se fue. Oye, también pendejos, güey. ¿Cómo con la máscara se van? ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Sí! El mismo Ferdi dice, no mames, ese soy yo. ¡Eso está el cabrón en el cielo! Güey, lo hicimos bastante bien, eh. Somos excelentes equipos. Sobrevivimos ya. ¿Dónde van, pendejos? ¿Dónde van, anoche? ¿A poco ya pasamos la primera noche, güey? Ah, 4M ya, nos la pizco, güey. Ya, güey. ¡Uy, uy! ¡Uno de los juntos zapas! ¡Ey, ey! ¿Qué hacemos? ¡Es el pinche conejo ese, güey! ¡No sé qué pasó! ¡No! ¡Era la máscara, era la máscara, eh! ¡Era la máscara, era la máscara! ¡Alégate, Checoche! ¡Máscara, máscara, máscara! ¡No! ¡Checoche se murió por pendejos! ¡No, Cheva! ¡No, Cheva! El culo de Checoche ahorita parece tuerquita, toda aceitada. Compraríamos por 5 Robux, pero la verdad es que no. No, no, no. Reparezco, güey, reparezco ya. Ya reparezco en la siguiente noche. ¿Te llaman la tuerca de aceite, mi Checoche? ¿Losan y amatrónico? ¿Checoche? Te dejaron con brackets, te lo dejaron con brackets, los dientes. Voy a explorar un poquito, ¿eh? Estamos haciendo un buen trabajo aquí, como guardia de seguridad aquí en el Fine Ice Fredding. Como lo vio el TikTok de los que están ahí en la cámara de seguridad a las 12 de la noche en un Soriana y se encuentra una niña. Así mero, pa. No se preocupen, yo puedo decirle si vienen, güey. Sirve de algo morir. O nosotros no vemos nada, güey. La chica está saliendo del pasillo al fondo a la derecha, ¿ok? Aquí está parada. Ya, ya lo hicimos, Zapan, lo logramos. We did it, we did it, sí, we did it. Boom, 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 boom. Chicoche, ya es un peintacón, se ha bañado en Dios. Oye, Neni, ¿tú tienes familia allá en los United States of America? Yes of Cool, pa, en Los Ángeles. Yes of Cool, dice el peinero, Yes of Cool. Yes of Cool. Próxima noche. ¿Por qué creen que me sale todo bien inglés? Odificación del empleado nos dieron F, güey. Güey, ¿por qué me dice próxima noche? Cuatro. Noche cuatro, ¿por qué, güey? Speedrun, pa... Ah, no, 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 no. Noche dos, noche dos. Sí, ya estoy vivo. Ya estoy vivo. Ok, cuando aparezca un animatrónico, nomás me pongo la máscara, pues. Sí, güey, cuando aparezca un animatrónico, lo que tienes que hacer es que enverguiza, te metes la máscara. Porque el Chicoche está así como otro color. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Zapan? Hay que desbloquearlo al Chicoche, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué está esto así? Me voy, me voy, me voy. Se les va a ir la luz, puto. Nos vemos. No pasa nada. ¡Ahora se acuró! ¡Chao! Te está marcando. Me está llamando la morrita. Quiere que nada, maña, güey. ¿Qué pasa si nos dejamos la máscara puesta todo el rato? ¿Nada? Pues no puedes interaccionar. Eh, güey, la caja de música se acaba enverguiza aquí ahora. Sí, ahora hay que estar al pendiente de la caja de música, güey. O sea, básicamente, si tengo la máscara, jamás me van a matar. Perro, me estoy mirando otra vez, güey. Siento así como que le hay potencia. No lo puedes dejar, no lo puedes dejar aquí. Tengo que mirarme, apá, porque mi mamá me dice que es muy malo que yo me aguante, güey. Muchachos, me voy a quedar aquí en el cuarto, güey. En el cielo. Cinco segundos. Regreso. ¿Qué pasa si te aguantas la mierda? Te hace daño, güey. Te puede haber una infección, apá. Te explota el pito, siga. No mames. ¿Cómo una salchicha, apá, cierre? ¿Y cómo sabes si te da una infección? ¿Dónde checa de eso? ¿Cómo se checa de eso, chico, chico? ¿Hola? ¿Por qué lo dejaste así con la cara toda llena de lechita, los baldos? Dijo que su pastel favorito era el de tres leches, apá. Déjale, pongo la segunda. Sí, pongo la segunda capa. Venga, papá. Ey, checa las pinches cámaras, nenín. Tú sí le sabes. Yo no le sé a esta mierda. Tienen, vienen, güey. Nenín. Mariana, ponte la máscara. Pendejos, hubiera dejado la máscara, güey. ¿Escuchas eso? ¿De dónde, güey? Ponle la máscarita. Ey, viene alguien de la caja de música, nenín. ¿Qué hago, güey? Ay, ay, ay. Fonzi, ilumínalo. Ilumínalo, ilumínalo. Mariana, hijo de la chingada. ¿Me pongo máscara o no? Ponte la máscara. ¿Cómo iluminas? ¿Control izquierdo? No, no, no. Que si lo ilumino o no. No se la puedo poner yo. Ahí, esta chica, esta chica. Ponte la máscara, ponte la máscara, ponte la máscara, nenín. Ey, ¿quién me habló, nenín? ¿Quién me habló, güey? El niño, pa, el niño. ¿Qué hago, nenín? Muchachos, regresé, regresé. Ponte la máscara, ponte la máscara, ponte la máscara. Ponte la máscara, traigo la máscara. Ábreme la puerta. ¿Cómo metralleta? Era una camioneta. ¿Ya no? ¿Ya? Ey, la caja de música. Escucho algo por aquí. Esa madre blanca se lo va a meter. El foxy albino se lo va a meter. El balú, güey. El balú, güey. Güey, ahí está el pinche perro, el perro. Güey, me deja de música. ¿Dejaron que se muriera la caja de música? No, la caja de música era muerto. No, no, la estamos jugando. Es el puto niño que nos está controlando la mente. Muchachos. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Muchachos, me escuchan. A la derecha. Sí, sí, sí. El auto, puta madre. Ey, máscara, máscara. Máscara, máscara. Tengo máscara, tengo máscara, tengo máscara, tengo máscara. ¿Osvaldo? Muchachos. Te escuchamos. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Los escucho, estamos aquí. Ey, güey, ¿por qué no se va ese hijo de su puta madre? Y el balú, un boy ahí viene, eh. Eventualmente va a llegar, eventualmente va a llegar. Solo no dejen que se vaya la cajita de música, perro. Ok. Ey, ya nos estamos gastando la pila. ¡Ahorren, cabrones! ¡No alucen a lo pendejo! Ey, y ese verga, el perro ese blanco, ¿qué, güey? Déjalo, déjalo, déjalo. Ahorita, ahorita, cojo, se meta, cojo, se meta. Nomás avisan, culero. Ya se fue. ¿Y dónde vemos la hora? Ya se fue. Ya se fue. Son las... 12, son las 12. Son las 3 de la mañana. Ey, estamos bien, estamos bien. No pasa nada, mi apá. Pues ponte a ahorrar pila, cabrón. Y déjalo. ¿Quién dejó de iluminado ahí? Pues su puta madre. Pues el checoche pendejo que lo quiere matar con luz. Como el gante de Dre y yo. ¡Ay, viene uno aquí! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ey! ¡No rodean, no rodean! ¡No rodean! ¡Ah, caray! Yo me la puse. Yo escuché ruido si me la puse, güey. ¡No te mames! ¿Qué pasa? ¡It's time! ¿Qué es esa mierda? ¡It's me, it's me! ¡Mario! ¿Mariana? No, se lo chingaron. ¿Por qué salió Golden Freddy en la segunda noche, güey? ¡Hello! Eh, güey, ¿me mató Foxy de dónde, güey? ¿Por qué pasó eso, gente? Lo teníamos que iluminar. A Foxy lo tenemos que iluminar. ¿Pero por qué sucedió eso, güey? Eh, güey, pero... Es un easter egg. ¿Cuál easter egg? ¿Se lo cogió el easter egg? ¡Eso no se lo hiciste egg, no mames! No iluminaron en medio, me dicen. Pero así lo miramos. ¡Güey, no teníamos ni pila! Llegué yo. ¡Hola! Falta de nenín, güey. ¡Ey, no mames! ¿Qué? ¿Les diste jugar de nuevo? Sí. Güey, a ver. Son las pilas. Yo les voy a ayudar a pasar esto. Pero necesito que se pongan pilas. Que no estén pendientes. A ver, aquí en el que se pasa, los faras ofrecen eso y yo. Ya en mi puta vida me ha pasado uno. Ni el security breach. Ok, si hay pedos, sentarse. Yo he pasado todo, así que muévanse. Voy a sentarme un ratito, pa. Ah, no mames. A ver, ay. Ocupo una subida de sueldo. Voy a entrar en tu pierna. La caja de música. ¿Pueden cuidar más la caja de música? La estoy cuidando. Tú tranquilo, pinche mono. ¿La puedes cuidar sentado? Obvio, pa. La puedes cuidar desde cualquier punto. Y si en lugar de ver las cámaras, yo salgo a explorar. Y soy como una cámara, como un dron. Así. No confío en ti. La chica, la chica se está moviendo. Ya viene para acá. Uy, creo que viene por mí. Espérame, espérame. No me sigue, no me sigue. Ok, el lobo culero va a venir, eventualmente. Pero no se preocupen. Lo tengo todo bajo control. Ok. 07 está la chica, creo. Ahí viene. ¿Escucharon eso? ¡Perro! ¡Es Golden Freddy! ¡Golden Freddy! ¡Golden Freddy! ¡La di, la di, la di! ¡Vántala! No, no, no. Es con la luz. Es con la luz. Es con la luz. Tranqui, tranqui. Ya mire, ya mire. Es con el Foxy. Tiene que quedar con la luz. Ah, ok, güey. Pero ¿por qué la noche 2? No se pasen de ver. Pero creo que solo sale una vez, güey. Güey, pero ¿qué no se supone que Golden Freddy se mataba con la máscara? ¿Te ponía la máscara? Pues es que este Roblozapa no puede hacer todo original. Deja de gastarte la luz. ¿Por eso querías que jugáramos este pinche juego de mierda? Eh, ahí viene la chica. ¡No use la luz, que entre sola, ¿no? No ocupa la luz para esa. Ven, cógete a checoche. Eh, ahí viene Foxy, ¿no? Ah, no, Freddy. Me entrego como sacrificio. ¡Güey! ¡Güey! ¡Ey, estás pidiendo la caja de música! ¡La caja de música, güey! ¡Estás pidiendo la caja de música tú, güey! ¡La estamos cuidando! ¡La caja de música! ¡La caja de música! ¡Se nos muere! ¡Ey! ¡Ahí está Golden Freddy otra vez! ¡Pueden poner atención! ¡No, mejor lo hago yo solito! ¡Ustedes enciérrense! ¡Güey! ¡Güey! ¡Nos van a cagar! ¡La caja de música, puta! ¡Ustedes enciérrense! ¡Ustedes enciérrense! ¡Yo hago todo! ¡No sirve para nada, hijos de la chingada! ¡Caja de música lista! ¡Nos vamos a morir! ¡Güey! ¡Hay como tres animatrónicos de Gameplay! ¡Es como lo matos, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Tres seguidos nos van a tocar, güey! ¡Desbloquea así la caja de música, güey! ¡Corto, corto, corto! ¡Nos van a tocar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ey! ¡Golden Freddy no vaya a estar ahí otra vez, güey! ¡Ahí viene el conejo! ¡Por la derecha, por la derecha, por la derecha! ¡Acá va a salir en cualquier momento, eh! ¡Puedo hacer pila! ¡Ey! ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, güey? ¡Sentarte y callarte, paga! ¡Déjanos chambear, papito! ¡Eh, eh! ¡Va, va, va! ¡Ahí está con el Freddy! ¡Dale, dale, dale! ¿Por qué, güey? ¿Por qué no se murió, güey? Güey, ¿por qué nos mató, güey? ¿Por qué nos mató, pendejo de Nenín? A ver, explícanos, güey. ¿Nos mató a todos? ¿A mí sí? ¡Ah, not flashing, güey! ¡Not flashing! Decía al usándolo solo una vez. ¡Ay, todos le picamos así a lo desgraciado! ¡Nos lo desdíamos! Güey, pero entró de la nada, ¿no, güey? ¡Por un lado! ¡Ah, ché! ¡Ah, como que por un lado! ¡Chico, ché! Si no sabes jugar, güey, al chile, güey. Mejor vete a... ¡Está enfrente, cabrón! ...de esto y pres, güey. Vete a... ...de las pasteles, güey, por favor. ¡Está enfrente, chico, ché! ¡Para mí, Kiela, tú le picaste muchas veces, ¿verdad, chico? Yo ni lo vi, yo ni lo vi. Fue uno de ustedes dos, pendejón. ¡Ché, Kiela, estás cagando un chico, güey, la verdad! ¡Mira, tú ensérate en el clóset, papito! ¡Chile, güey! Quiero meterme al puto clóset, güey. Quiero meterme al puto clóset, güey. Quiero ver cuánto duran, pendejos, los dos. ¡Eh, chico, ché! ¡Chico, chico, 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 ché! Hazle una... Invita a Nenín al chicochef. Pues sí. Ya le dije que se puede quedar en mi casa. Yo le doy así. No, es cierto. Jamás me dijiste. Te dije cuando comenzamos a hablar ahorita. Te dije, Nenín, ven a Monterrey. Te quedas en mi casa. ¡Ah! Invítalo. Invítalo al chicochef. ¿Sí, Nenín? ¿Vienes a un chicochef? ¿Sí, pa? ¿Cuándo? No, no creo, eh. No creo que vaya. No creo que vaya. Yo creo que te está mintiendo. Yo creo que te está mintiendo, güey. Ya fuimos a Guadalajara cuando están a 40 grados. ¿Qué no va de aquí a Monterrey que está al lado? ¿Al lado, dicen, güey? El cuarto donde está el chicochef huele a sexo, men. Es la definición de lo largo de sexo. Es que ahí duerme con Emi Charlie, ¿no? Ahí están los dos. ¿A poco Emi Charlie sigue ahí habitando con ustedes? Te digo, pa. Ya la noche ya sueñan cosas ahí. ¿Cómo que no sabías que sigue ahí con él? Pues yo pensé que ya se había mudado, güey, o algo así. Ey, me están diciendo acá que apareció Golden Freddy por tu pinche culpa, güey. Por estar sentado tanto tiempo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se le tomé la rodilla y vino el Freddy? Sí, me dijeron. Me dijeron. ¿Quieren que me pare? A ver, párate. Que se pare. A ver, me toca, mira. A lo mejor síganme. Yo no voy a hacer nada, güey. Nomás los voy a estar viendo, güey. Aquí más a gusto, hijo de su puta madre. Miren, ya sé qué voy a hacer, güey. Yo me dedico a cuidar la caja musical. Ustedes no se preocupen por eso. ¿Tú te dedicas a callarte la boca, perro? Árale. Árale, va. ¿Por qué no? Aquí yo no te coja ahí. Ey, ver a Monterrey, Nenín. Te llevamos al Top Golf, papá. A pistear. Te lo vas a pasar bien. Ahorita compro boleto, papá. Ese día follas, güey. Nenín, no mames, Nenín. Lo dices como si no lo fueras a comprar, Nenín. ¿Qué te cuesta? Sí, güey. ¿Qué te cuesta, güey? Tengo tres mil pesos de un vuelo, Nenín. Me llevamos a pasear, Nenín. Ahorita lo compro a la verga. Dime qué día. ¿Navidad? Compro un Razer, papá, para que te pasee. Renta un Razer ese fin de semana. El Razer es mío, mija. Vamos para la ruta, mija. Vamos para la ruta. Tú nada más no me aflojes, Nenín. Seguro te vas a ir por la zona de topes para que se muevan las chichotas nomás. Por aquí anda el pinche pájaro Peggy, güey. A la izquierda, güey. Yo lo vi que se metió, ¿eh? ¿Cómo sabemos cuando venga Golden Friday? Porque se ve el puto ahí, güey. Porque te empieza a fallar la PC. 11, 11, amiga. Espían, un deseo. Ay, 11, 11. Oh, lo vergo, lo vergo, lo vergo. ¿Qué? Si se meten, dicen, güey. Ya está, güey. Yo me encargo de... Ey, escucha. La chica, güey. Se van a meter los dos, puto. Se van a meter los dos, eh. Cuidao, puto. Cuidao, cuidao, cuidao. La caja musical, Nenín. La caja musical de los dos culeros de mierda, güey. No, 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 no. ¡Ah, se escucha, se escucha! Máscara. Yo me la puse, me la puse, me la puse. Bien, bien. ¡Ay, su madre! ¡Vamooos! Caja musical. Ambé, no sos mío, no sos mío. Pero el Freddy está ahí enfrente, eh. El baile de Freddy no funciona sin mí. Yo estoy poniendo la pinche caja musical. Ey, no ilumine tanto, pendejo. No dejas ni nada. ¡Máscara, máscara, máscara! ¡Torre! ¿Por qué? ¡Culos, culos! ¿Cómo te tiembla el culo, chico, ya? Pendejo, güey. Abrí la tableta, me hace máscara, güey. Me hubieran matado. Sal con él, güey. Salúdalos, salúdalos. A ver, y si nos ponemos con la máscara, güey. A ver, ilumínenme, voy a salir con la máscara. Mira, le di un besito. Ilumínenme, voy a salir con la máscara, güey. Como en Soy Leyenda. Ah, no, como en Guerra Mundial. ¡Máscara, máscara, máscara, máscara! Se lo chingaron. Como en Guerra Mundial, 7. ¡Ah! ¿Qué pasó, nenín? ¿Cuánto puto jugo de mierda? ¿Qué? ¿Chico Che? ¿Tapó la luz? ¿Qué? Güey, todo se cagó a raíz de que Chico Che salió... ¡Pueden salir sin la máscara, güey! El perro blanco solamente te mata, específicamente te mata. La neta, no recuerdo cómo te mataba el perro blanco. Venga, ya lo pasamos en esta noche, güey. Ya, ya no quiero pasar ni verga, güey. Tengo un vergo de hambre. No, tranquilícense, por favor. Todo va a salir bien. ¿Qué onda? Ya sé que ya lo hablaste, pero decirte que qué buena collab con el Nesquik. Gracias, mi papá. Gracias. ¿Qué hubo, le bandita? Bienvenidos a... A ver. A la verga, te salió bien. Es mi voz de locutor, mi gente. ¿Por qué no cantaste una rolita, pa? ¿Qué hubo, le bandita? Bienvenidos a Radio ATP. Él le voy a llevar a sacar a yo. 30.9. Estamos aquí desde Tijuana. Estamos viendo a un hombre desnudo en medio de la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, soy el nenín. Me gusta el pito. ¿Uno más aflojame, nenín? No más aflojame y lo que tú quieras lo vas a tener, mi hija, ¿eh? Así eres de pinche puerco, ¿verdad, mi pinche checoché, güey? Águale, tengo cuidado, mi gente. No eres una de las historias del checoché, güey. Seas hombre, seas mujer, güey. Ese güey como quiera te ataca, güey. No, 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 ni qué. Anteriormente era comandito igual acoso, güey. Ahora es checoché igual acoso, güey. Cuidado. Le manda un audio diciendo... A ver, esa poquita... No, es con perra vida, güey. Jamás. Yo sería... Yo sería... El checoché manda una foto y... ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve así lleno de pelos y así todo horrible? Es el tigre. Desde el ángulo de abajo, güey. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabes qué ángulo, nenín? Eh, el nenín mandando putos, güey. Cuidado a la moderación. No, no. Hello. Ey, ey. Ojo, alguien nos dijo hello. Eh, cuidado también con el pinche lobo culero, güey. Ese fue el que nos mató, güey. Pero eso nada más hay que alumbrarlo. Ey, güey, ¿por dónde vienen? Ahora no vienen, ahora no vienen. Vienen a pie, vienen a pie, Iván. Me voy a asomar, ¿ok? Ahí viene el lobo blanco, güey. Ya va, ya viene para acá. Del que hay que preocuparnos es el lobo rojo, güey. Ok. Acá no hay ni verga. Ok. Ya es tarde, patrón. Son las 11 y... Ya me voy a ir, entonces. Ya me voy, culero. Ahí viene, güey. Ahí viene, chica. Por la derecha, tubería. No te veo. No veo, culero, nenín. Tubería no hay nada. No, es que me meto allá a explorar. Soy una chica exploradora. Cálmate, mi pinche, Dora. Soy el mapa, soy el mapa. Soy el crico, soy... Entonces, ¿puedo comprar mi boleto para octubre o no? No, güey. Ey, ahorita aprovecha, están en 3,000 bolas. Ven, ven en septiembre, nenín. Ven en septiembre. Pero es que en septiembre es sin Fabi. Yo me la quiero, chaquetear el baño de Osvaldo. Hoy, hoy, pendejo, como si fueras a conocer mi baño. Yo tengo un baño específico para los afiliados y otro baño para los partners. Confirmo. Ah, yo soy partner. No, güey, ya lo hicimos. Yo soy el único que va a ese baño, güey. Está bien verga, güey. Es como mi baño en su casa, güey. Ey, güey, me está dando bastante miedo que no haya pasado absolutamente nada, muchachos. Nos van a perezar. Oye, güey, ni el Golden Freddy. Es que a lo mejor es porque ya no estaba sentado nadie cagando el palo, ¿no? A lo mejor puede ser por eso que no salió el Golden Freddy. Cinco tuercas en la boca. Ay, pendejo, me espantaste, güey. Y tú, tu pinche cartulina que traes ahí colgada, Erenin. Hello. Hoy, hoy. Ahí vienen todos, no mames. No veo, no veo. No veo, pinche nemonos. Es lo que vean. Soy Ferdinstein. Ey, espárale, espárale. ¡Lómbrala! 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 ¡Está con nosotros! ¡No, se nos metió! Lo matamos, güey, muy bien. Hello. Güey, como que... Erenin. Como que lo matamos. Güey. A Erenin y a Golden Freddy, güey. Muy bien. ¡Oh, el lobo, el lobo, el lobo! Ilúmínalo, ilúmínalo. ¡Quítate a la verga! Lo estoy iluminando, güey. Yo me encargo de la caga musical. Güey, no se va el lobo, güey. Ya se fue, ya se fue. Güey, tenemos... ¡Balloon Boy! ¡Balloon Boy! ¡Balloon Boy! ¡Pártelo, Márcala! Ahí le va a Freddy. Ahí le va a Freddy. Creo que la cagamos, güey. Creo que la cagamos. No me recuerdo qué era lo que había que hacer con el Balloon Boy, güey. Había que alumbrarlo, creo, güey. Ya se fue, ya se fue. Eh, güey, pero ¿tenemos otra lámpara aparte de estas o no? El Balloon Boy está yendo para el izquierdo, se me hace. ¿Tienes a tu tía ahí? ¡Vente, vente, 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 vente. Güey, güey, no. Encárgate de... Encárgate... Encárgate de... Me dices cuando salga. Güey, ya no tenemos caja musical, perra. No, ¿cómo ver que no? Sí la tenemos, güey. Espérate, van a salir en cualquier momento. Van a entrar los dos. ¡Entra la máscara! ¡Máscara! Voy por agua. Menino está muerto. Menino está muerto. Se lo cargó la verdad. Voy por agua, espérame. Ya casi lo logramos, Osvaldo. Ya casi lo logramos, güey. Güey, la caja musical. Encárgate de la caja musical, perro. Yo me encargo de la caja. Me mordí la puta. Perro, a la derecha. Tenemos el conejito Box Money, güey. Nos va a venir, eh. Nos va a venir en cualquier momento, perro. Ya está aquí. Yo me sigo encargando de la caja. A mí no está aquí el de la intermitencia, perro. ¡Tú, tú! ¡Perro, mártalo, mártalo! Me siento mal, Osvaldo. Me siento mal. Me siento mal, Osvaldo. No os preocupéis vosotros, tío. Caja musical lo tengo, eh. Yo tengo la caja musical, tranquilo. ¡Máscara! Eres un pinche culero de jamorir de mierda, güey. No eres ni pa' decir, güey. Güey, yo estaba con la caja musical, pendejo. Yo estaba con la caja musical, güey. A mí me tocó defender. No, güey. Ese era mi trabajo. ¡Hi! ¿Quién? Ey. Ahí viene el de los balones, eh. Ahí viene el de los balones, güey. Ilumínalo, güey. Yo me encargo de iluminarlo. El morrillo creo que hay que iluminarlo también, eh. Ok. Jack, mámate la pila, güey. Mámate la pila, son las cuatro. Mámate y embriágate, eh. ¿Dónde dice el que son las cuatro? Arriba a la derecha. Caja musical, tú la checas. Son las cinco de la mañana, güey. Ya, lo logramos, güey. Me estoy cagando de hambre, men. Me estoy cagando de hambre, como no tienes una idea, güey. Ya, güey. Esta noche ya, güey. Se supone que la dieta es para engordar y tengo más hambre, güey. ¿Cómo están? ¿Qué te toca cenar? ¿Qué te toca cenar? ¿Qué te toca cenar? Salmón, güey. 170 gramos, güey. Una coche de aceite de olivo, güey. Oh, mames. Me con una burger o algo así, ¿eh, pá? Sí, no, no mames. ¿Volumen sucio? ¿El volumen sucio, pá? ¿Volumen sucio? ¿Qué están haciendo? ¿Ya lo logramos, no? No hablen de volumen sucio. Ey, la cajita musical, verga. ¿Cómo? Güey, el de los balones, el de los balones. ¿Cómo era para matarlo? Ey, la máscara, la máscara. Máscara, máscara, máscara. Adiós, pinche niño cagado. Lo logramos, Kete. Ey, viene Foxy, viene Foxy. No es cierto, no viene nadie. Ahorita, ahorita, ahorita. Está aquí al final del pasillo. ¿En qué momento va? Ya se acabó, güey. Ya se acabó este pedo. ¿Qué hora es? ¡Gordo! Ya, güey, lo lo logramos. Lo logramos, güey. Y si nenenín. ¿A dónde van, pinches animales? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué crees? Que no sé, que no sé, que no sé, que no sé. ¿Crees que no sé que estás vivo? ¿Crees que no sé que no sé? ¿Qué te puedo dar a la luna? No, vamos a subir aquí con ustedes al escenario. No se va, no se va. Oye, güey, ¿y a poco se estaba así en el Final Fantasy Freddy, güey? O sea, ¿por qué, güey? Aquí estaba el Chuck E. Cheese, güey, anteriormente. Pero un niño se murió. No, no, dígase eso. Yo trabajé ahí, güey. Yo era el Freddy, güey. Pinche juego todo fácil, Keparra. Ni te corre en el iPad, por favor. Esa es la noche de doce. ¿Hasta cuál tenemos que llegar? ¿Hasta las cinco? Una, tu tío se está muriendo de hambre, ya. Ey, vean la salida, no mames. Vamos a jugar esta última. Bor, en Emono. Próxima noche. Venga. ¿Qué falleció? Aquí, ¿qué cambia, güey? Nada, perro. Nada más que empiezan a aparecer en otros ritmos, espacio-tiempo. Güey, ¿este juego, güey? ¿Yo cuánto me tardé, bandita, para poder pasarme este? ¿Por qué pasaron eso? ¿Tú qué te lo vas a pasar? ¿Ni sabes jugar, ni sabes ponerte la máscara? No, me tardé más de cuatro horas, güey. Me tardé como cinco directos de cuatro horas. ¿Eh? A la verda. Ah, pero porque seguro hiciste como dos horas de carabocca, una chingadera, sí. Tres días, pero porque nos pasamos... O sea, lo último se pone bien denso, güey. Ocupas unas manos ágiles, güey. O sea, ya se les apagó el foco, bola de pendejos. Necesitas buena coordinación. ¡Pendejos! Pendejo tú, porque vas a estar solo, güey. A ver cómo sacas adelante a este pinche equipo. Espéreme, todavía yo no llego. Pero yo lo bueno es que yo no tengo miedo. Así que tranquilo. ¡Uy, ya salió uno! ¡Ahí le va uno! ¿Qué te dije, güey? ¿Por qué ese tiene los ojos rojos? Este es mucho más rápido, ¿eh? ¡Ey! ¡Ahí le va uno con ojos rojos! ¿Enenin, te moriste? No, pero no me diga pasar ese cabrón. Güey, esto está en hardcore, güey. Ese no debería salir ese culero, güey. ¿Quién es ese, güey? Ya llegué. Enenin. Enenin, güey. Eres un pendejo, güey. Creo que la única diferencia es que no... Eh, hay uno que está abierta la cabeza, güey. ¿Qué pedo con ese? Es la misma cagada, creo, ¿eh? ¿Qué pedido? Güey, alguien bien hecho madre hacia la derecha, güey. No vayan a gastarlo, usarlo desgraciado. Me voy a asomar acá afuera. Mira que hay uno en el cuartito al lado. Igual de mierda este, güey. Es que hay que salir a explorar... ¡Daja de ver todas las cámaras, pendejo! ¿A poco si las cambio? Yo también se te cambian a ti, güey. Sí, güey. Ponte nada más en la cámara. La única cámara que importa, güey, es la cámara esta, güey. Pensé que solamente me guía yo, güey. Ya no la alumbres tanto, güey. Me encandila, pa, güey. ¿Es en vivo? Sí, perro. Nada más a ti te hacen menso con el otro canal. El Mariana Weirin ya es el original, apá. Y el Mariana Weirin ya los tiene ahí todos así. ¿Qué pasó? Es decir, manda saludos, van a decir. Sí, apá. Tiene activas suscripciones y todo ese pedo. Sí, güey. Allá estoy jugando Tortilla Land, güey. ¿Para qué te hagas unida? A la verga, va a varias temporadas abajo, güey. Y va a varias temporadas abajo, güey. Apenas estoy haciendo amigo con los Rivers, güey. Como si supieran el final de temporada, güey. Es como el Canal 5 en Drambo, es esta calle. Cada rato lo repetía, ¿no? Que pierdes dos capítulos y de repente ya evolucionó y la verga, güey. ¡Ey, por la izquierda! ¡Vájense la máscara! ¡Ey, pero esa maleta roja, no miento! ¡Ey, la música! ¡Qué pedo! ¡Rápido! ¡Música! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, fíjese la luz del centro, ¿no? A ver... ¡Vete, valga verga! Una camioneta. ¡Ey, güey! ¡Nos gastamos una pinche batería! ¡De luz, güey! ¡Viene el Foxy! ¡Vájate aquí un momento! ¡Está allá afuerita, eh! ¡Pónganse pila, pónganse pila! ¡Está justo aquí al final del pasillo! A ver... A ver... Además, déjame a zoom, déjame a zoom. Ok, hay dos. Hay dos. Uno que es... ¡Uy! Vienen todos. Olvídenlo. Yo estoy con la caja musical. ¡Ey, güey! ¡Vienen un chingo, no! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Nos van a coger! ¡Uno para cada uno! ¡Ay, sí! Tranquilos, yo estoy con la caja, eh. Me voy a meter aquí a la... Creo que viene... ¡Qué culo! ¿Cómo que te vas a meter ahí? ¡Ey, véase pa' acá, culero! Estoy en mi descanso, mono. Para el pinche descanso. Es a las 13 de descanso. ¡Ey, ahí está el Ferdi, eh! ¿Dónde vemos la hora? ¿Caja musical, perro? Ya la tengo, la tengo. Son las 3 AM. ¡Sala 3 de la mañana! AM, si tú la ves en solita, se viene. Ellos tengan nada para lo que comien. La hacemos, güey. ¡Ey, ey! ¡Ey, chica, pucame máscara! ¡Escucho algo! ¡Oh! No se la quiten porque del otro lado... Ahí está el azul. Sí, no se la quiten. Tengan mucho cuidado. Enenin. Enenin. Ni yo, güey. Intenté ayudarte, perro, al chile, güey. Pero, perro. Güey, hasta se puso la máscara, güey. Pero como estaba al lado de... ¡Máscara! Güey, se puso la máscara, güey. Todo pendejo, güey. Se puso la máscara, pero... No lo veo de espalda, güey. Es que no lo veo de espalda. Fue más rápido, güey. No, güey. Pero el puto... Ándale, se quería andar paseando por todo el pinche parque, güey. Como si fuera Disneylandia aquí, güey. Cuando en verdad... Aquí coquen, aquí te coquen. Oh, güey. Qué camina panche, cámara. Eh, güey. Tú la estás cambiando. El Fotsi sigue aquí ahorita al final del pasillo. No te preocupes en el importismo. ¡Ey, Fotsi, Fotsi! A ver, mi Checoche, ten. Alúsale. No, pendejo, estoy con la... Ahí vengo. Alúsale, güey, o te va a matar. ¿A dónde vas? No me deja alusarle, güey. Para que se la rife, Checoche. Eh, güey, no me deja alusar. Te robaste la luz, güey. Te robaste la luz, güey. Checoche, a ver, rífatela. Eres un culero, güey. Te robaste la luz, güey. ¿Cómo me voy a robar la luz, pendejo? No le puedo aplastar, güey. No puedo prender, güey. Así le hizo el comandito a su edificio también. Así me lo le hizo. No, güey. Eres un culero, güey. El juego está diseñado para que tú puedas aprender, güey. Yo veo todos los animatónicos que están yendo para allá, güey. Güey, pero no puedo prender la puta luz. Checoche, rífate. Sí, Coturul. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate en la silla y haz tu trabajo. Eso, Checoche. No puedo prender la luz, güey. Coturul. Checoche, todo pendejo, güey. Checoche, me voy, güey, y mueres, puñetas. Güey, no me dejaba prender la pinche luz, güey. Güey, está muy bueno el juego, güey, la realidad. Muchas gracias, Enenin, por tu pinche recomendación de mierda. No como el otro juego de ese culero que también era malo. Ya ves, yo siempre tengo buenas recomendaciones, pero nadie me hace caer. Ahora, Enenin, ¿has peleado alguna vez contra un oso? No. ¿O has sentido que le puedes ganar a un oso? Checoche, es un oso maduro y he peleado con él. Pero así de tranqui, así de chido. Hay que pensar dónde podemos llevar a Enenin para que se la pase bien. En Monterrey. Hay muchos lugares. Yo, por ejemplo, te puedo cerrar una calle. Ok, sí, güey. Como presidente. Sí, te puedo cerrar una... ¿Qué eres, güey, diputado o algo así? ¿Te puedo cerrar una discoteca de Enenin? Quiero hacer fisicoculturista, güey. Este güey. Enenin, cuerpo, cuerpazo. A ver, espérame. Eh, no, no, ¿qué es eso? Eso fue mi cambio físico. ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón, güey? Sí, güey. ¿Eso qué vas a hacer? No, eso tiene un contexto, papá. Era cuando estaba haciendo mi cambio físico. Ya no lo hice jamás. Era, Enenin sí está mamado, güey. Pero de esto, ¿de qué es, Enenin? Ay, 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 ay. Perro, Enenin. No, 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 no. Irálo, güey, quién lo viera, güey. Irálo, güey. Irálo y levanta la silla con el p... Enenin, Enenin, Enenin. No te había visto bien, Enenin. Pinche culota que tienes, Enenin. ¿Cómo se te abre? A ver, cuando tiras un pedo. Enenin, güey, ¿por qué estás tan fuerte, güey? ¿Qué te pasa, perro? ¿Por qué tienes un puto brazo de como si entrenaras todos los días? Pues la chaqueta, la chaqueta. No, te pregunto bien, pendejo. Te pregunto bien. Pues porque hago dos veces al día, como el pinche, ¿cómo se llama? El entrenador, el este, Hugh Jackman. Yo me inspiré en ese cabrón. Oye, pero haces en el parque nada más, dijiste, ¿no? Sí, a ver, aquí en la casa tengo una pedaza cava malona. Ya con eso, pa. ¿Y cuánto tiempo tienes? Eh, no, mames, mucha gente me está siguiendo nada porque se llevaste la foto, hijo de la chingada. Eh, eh, puto. Policidad, ¿cuánto te llevo, pa? Dos mil dólares. Ey, deja a tu novia, yo sé lo que te digo, perro. Así le hizo yo. Yo la otra vez vi la película de Elvis Presley, güey. Yo la otra vez te digo, o sea, vi la película de Elvis Presley, güey. Y si finges que eres soltero, güey, empieza a llegar como se llama un chingo de cosas. Así vi que le hizo el Elvis Presley, güey. Y él hace cuenta de que mostraba así el pene, él hacía así. En cualquier momento te puede llegar un correctivo allá a tu puerta, pa. Yo tendría cuidado, güey. No, es broma, es broma. Ey, no, si tienes tu cuerpote bien padre, perro, me gustaría ponerte aceite. ¿Te gustaría ponerle bloqueador solar, pa? Voy en septiembre y me compro el bloqueador solar de los Minions y el checoche me ayuda y tú, ¿va? Y va. Primero Dios nos vamos a ver, pero ¿me lo vas a permitir? Obvio, obvio. Mientras no baje la mano ahí a mi ano todo bien. Ok, va, perfecto, perfecto. Oye, ya me voy a ir a hacer de cenar, perros. Cuídense mucho. Dale, perro, muchas gracias por la invitación, güey. Gracias a ustedes, gracias por jugar, güey. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Cuídense. Un besote, cuídense. Que estén en rico. Bye, bye. Bye. Vale, fíjense. Bye, chao. Bye, chao. Bye, se fueron todos. Ya me dejaron solito. Bye, chao. ¡Gracias!